¿Tienes una cerveza, balón? Échelo pa' acá, viejillo. Ahora que soy muy inventado, me busca el interesado, ¿qué cambios tiene la vida? Mientras la moneda gira, el de abajo va pa' arriba, las sorpresas no te avisan. Me miraron el centavo, hoy soy muy solicitado, se me pararon las moscas. Porque calzó buen zapato, hoy con respeto es el trato, me salieron muy baratos. Mi celular no más suena, y la agenda está muy llena, sobran las invitaciones. Tantas son las amistades, no sé cuántos familiares, ahora vienen a buscarme. Cuando miraban el piojo, nunca voltearon sus ojos, tuve que rascarme solo. Más sigo siendo el sencillo, el que venga por el brillo, dejo que se humille solo. Pocasillas en mi mesa, y una palabra que pesa, vale más que todo el oro. El hambre se fue hace tiempo, son pocos pero sinceros, me sobraron varios dedos. Ya se despide el mentado, por si me habían olvidado, y gracias por esta vida. Disfruto el cielo, nieto, un día, gracias a ese Dios que me cuida, cuando visita la envidia. ¡Gracias!